Soy Guillermo de Anda, del Tecnológico Nacional de México, en Capo, Durango. Yo estoy con la doctora Claudia. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una sección más de noticias. Yo soy Ricardo Ríos Contreras. Les saludo con todo gusto y les doy la más cordial bienvenida a este que es mi canal, Ricardo TV. Y a partir de estos momentos, también tu canal. Hoy vamos a estar platicando acerca de este tema, polémico, va a ser polémico, sin lugar a dudas. Nacho Aguado Hernández, quien es algo así como el coordinador de los trabajos que se hacen a favor de Marcelo Ebrard en el estado de Durango, presentó una denuncia y lo hizo ante la titular de la Secretaría de Educación Pública, la licenciada Leticia Ramírez Amaya. Se lo recibieron el 30 de junio y lo está mostrando el día de hoy. Le voy a dar lectura y luego vamos a ver el mensaje. Aunque lo interesante está en el oficio que presentó. Amigos de Ricardo TV, les solicito de favor que se suscriban a YouTube. Aquí abajo está el botón de suscribirse. Hazlo y dale me gusta, dale like a cada video porque eso ayuda a que YouTube lo distribuya en más lados. Sígueme en Facebook, Ricardo TV, Ricardo Ríos. Sígueme también en Twitter, Ricardo TV. Ya dije a quién se lo dirigió y dice de la siguiente manera. La ciencia al servicio de la patria es el lema del Instituto Tecnológico de Durango. Una institución llena de historia, pero sobre todo de prestigio. Hace algunos días, de manera más triste, el tecnológico de tantos ciudadanos ha sido mancillado. Fue manchado por la decisión deshonrosa de su máxima autoridad, el doctor Guillermo de Anda Rodríguez, que sin importarle la gran responsabilidad que adquirió el mes pasado de enero, decidió de manera descarada grabar un video a favor de la licenciada Claudia Sheinbaum, distribuyéndolo en un grupo de WhatsApp con personal de la misma institución, en días y horas laborales, dentro de la infraestructura del Instituto Tecnológico de Durango, coaccionando de manera flagrante al personal del ITD para que graben un video en apoyo, involucrando el nombre del Instituto Tecnológico de Durango. Estos hechos no solo son carentes de ética moral, son endelesnables, atentan y violentan los procesos democráticos dictados mediante Asamblea, transgrede la Ley General de Responsabilidades Administrativas en su capítulo 3, artículo 7, fracción, que dice conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal a favor de terceros. En el tercero dice satisfacer el interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenas al interés general y bienestar de la población, dar a las personas en general el mismo trato, por lo que no se concederán privilegios o preferencias a organizaciones o personas, ni permitirán que influencias, intereses o prejuicios indebidos afecten su compromiso para tomar decisiones para ejercer sus funciones de manera objetiva. Por lo anterior, denuncio al doctor Guillermo de Andas Rodríguez y solicito su inmediata remoción como servidor público federal, así como lo sean aplicadas las sanciones correspondientes dictadas en la Constitución, en la ley correspondiente y se devista al órgano interno de control. El ignorar las faltas y los actos corruptos del funcionario en mención nos vuelve cómplices. Entonces, protesto lo necesario, licenciado José Ignacio Aguado Hernández, está fechado el 30 de junio y está entregado, firmado de recibido por Verónica del Rocío López ese mismo día. Bueno, pues ahora vamos a esperar qué respuesta le dan y qué respuesta da el director del Instituto Tecnológico del Estado de Durango. Él es el doctor Guillermo de Andas Rodríguez. Ahora, hay que ser muy conscientes de una cosa. Ciertamente, él en su horario que no es laboral, pues él puede militar en el partido que le venga en gana. Él puede apoyar a quien él guste. Él tiene esa opción. ¿Cuáles son los dos errores que yo veo aquí? Si es que le comprueban que los cometió. Es que, bueno, el hombre del Tecnológico de Durango definitivamente no lo puede meter en este tipo de cuestiones, puesto que ya es, como quien dice, pues una campaña política y lo vamos a ver de este lado de los que apoyan a Morena y lo vamos a ver del otro lado de los que apoyan a todos los demás partidos políticos. Esto no va a dejar de suceder. Así va a ocurrir como ha ocurrido en las elecciones anteriores. Otro error o bien otra situación que sí debe de castigarse efectivamente, si es que ocurrió, si es que se lo comprueban, es la coacción. Tú no puedes obligar a tus subordinados, a tus empleados, trabajadores o a tus pares a que graben un video o a que voten por quien tú les digas, por quien tú quieras, aprovechando la figura de autoridad inmediata superior. Si esto se le comprueba, pues obviamente que es un error y debe de castigarse como se le tenga que castigar. Castigar, pues aquí lo dicen, que se le sancione conforme a la ley y que además el órgano interno de control, pues tome las medidas, primero la investigación y luego las medidas pertinentes de así requerirlo. Por lo pronto, pues ahí está la denuncia que ahora hace pública ya Ignacio Aguado Hernández, quien es pues algo así como el coordinador de Marcelo Ebrard en el estado de Durango. Voy a buscar próximamente la entrevista con Nacho Aguado, por supuesto, a ver cuáles son los detalles y por supuesto también buscaré la parte del director del tecnológico de Durango. Hasta aquí la información, yo soy Ricardo Ríos Contreras, nos escuchamos y nos vemos en la siguiente sección de noticias. Bye, bye.